¿Se vio muy buenas noches? Sí, soy yo. Sí, ¿está hospitalizado? Sí, ¿me puede dar su domicilio, por favor? Calle... 312. Ajá. Muy bien. Sí, en unos 15 minutos estoy ahí, señora. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí. 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 Gracias. Sacerdote, hoy mi espíritu te ha ungido y sabes ya que eres mío, no te perteneces más, ahora te envío a los hombres que amo, hazles sentir que es muy grande el amor que les tengo. Sacerdote, tú tendrás una cruz pesada, yo lo sé, más recuerda que contigo la cargo yo, no dejaré que su peso te aplaste, el cáliz que tú has de beber, beberé yo primero. Tocarás las miserias del hombre más profundas y la angustia que arranca la paz en el corazón. Y vendrán hasta ti suplicantes buscando un consuelo, los que están agobiados y heridos los consolarás. En mi nombre, sacerdote, tú lo harás. Vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son tus pecados, Miguel? Sacerdote, que a tu vida es de los otros donala, solo en esto encontrarás felicidad, solo en la entrega estará tu alegría, don para el hombre que vive hambriento de amor. Sacerdote, para que el mundo tenga vida, te mando a ti, para que sepa de mi amor, te elijo a ti. Alza la vista, la mía es llamadura, el mundo espera sediento la buena noticia. Mi testigo te haré de alegrías infinitas, de las lágrimas de gozo del Hijo que vuelve al hogar. De la paz y la dicha del hombre al ser perdonado, la esperanza perdida de muchos por ti volverá. Grandes cosas, sacerdote, tú verás. En mi nombre, grandes cosas, tú harás. Sacerdote, de mi corazón serás. De la paz. De la paz. El cuerpo de Cristo guarde tu alma para la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, Miguel.